Capacidad Agro invita a los congresos de fitosanidad y nutrición en hortalizas. Este año presentamos los temas de tu mayor interés, como el impacto del superpeso en el sector exportador de hortalizas, cómo definir las dosis adecuadas de nitrógeno para cada cultivo, influencia del estrés en la cantidad y calidad de las cosechas, resultados en la bioestimulación vegetal mediante radiofrecuencias en el agua, conoce las investigaciones, resultados y experiencias de campo más recientes. Un tiempo de seguir caminando juntos. Te esperamos del 16 al 18 de agosto de 2023 en Culiacán, Sinaloa. Cupo Limitado